Sí, todavía. Vamos a dar comienzo a esta audiencia relativa a las denuncias sobre violaciones a los derechos políticos y detenciones arbitrarias en el contexto de la crisis de derechos humanos en Venezuela, que han hecho la solicitud varios organismos y por esta circunstancia le damos la bienvenida tanto a los miembros de sociedad civil como a los representantes del Estado de Venezuela y bienvenidos a este periodo 170 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nombre de la cual le doy la bienvenida tanto a las personas que están presentes como a mis compañeros de mesa. Me acompañan realmente aquí la profesora Flavia Pío de San y el comisionado Joel Hernández, también de María Claudia Pulido, de la el relator especial para libertad de información, Marisol Planchard, y consecuencialmente vamos a tratar de darle ritmo a la audiencia correspondiente. Vamos a tener 15 minutos iniciales para la exposición de cada una de las partes, 15 para la sociedad civil, 15 para los representantes del Estado de Venezuela, 15 para los comentarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente hacemos un set final para ambas partes y una reflexión también de cierre. Bienvenida, tiene entonces el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Yo tengo la ingrata labor de hacer el manejo del tiempo, entonces por favor yo les estoy anunciando cuando faltan 5, 3 y 1 minutos. Buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Débora Bamberkel, presidente de la red Sinergia, 55 organizaciones civiles. Hoy, en nombre de Acceso a la Justicia, CEPAS, Instituto Prensa y Sociedad, IPI, Médicos Unidos de Venezuela, Prepara Familia, Movimiento Ciudadano, Dale Letra y Probea. Hemos consignado ya un informe sobre distintos aspectos del tema de los derechos civiles y políticos, pero queremos destacar el tema de la emergencia humanitaria compleja, que tiene raíces en un componente político deliberado, creando un contexto adverso para la vida de los venezolanos. El entorno inflacionario y la recesión económica, que reportan cifras alarmantes de inflación y que afecta los derechos fundamentales de la ciudadanía, afectando también a las organizaciones civiles para operar en un contexto adverso. Se suma la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, que intensifica el control y criminaliza la disidencia, estableciendo sentencias de 20 años de cárcel para quien las autoridades estimen que incita al odio, la discriminación o la violencia contra las personas o conjunto de personas mediando cualquier medio. El caso más reciente de dos bomberos que están siendo imputados con esta ley. La ley asimismo contempla revocación de prestación de servicios de radio o televisión, incluye sanciones a tuiteros y legaliza el bloqueo de portales web. Esto se enlaza con intentos de mecanismos de represión y control que el gobierno ha venido implementando en la creación de la red de articulación y acción sociopolítica RAS, sistema que obliga a los ciudadanos a informar sobre sus actividades, entendiendo al enemigo interno dentro de las mismas comunidades. En este proceso se insta a identificar quién es un enemigo histórico en su contexto comunitario, fortalece la unidad de hacer frente al enemigo, maximizar la voluntad para luchar contra el enemigo y organizar y adquirir el conocimiento necesario para derrotar a ese enemigo. También queremos destacar la detención del líder sindical Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferro Minera, que fue presentado de un tribunal militar en el estado de Monaga y ordenada su reclusión en un centro penitenciario conocido como La PICA. Se violan su derecho a la libertad de expresión, libertad sindical, como también el derecho al trabajo y a la defensa de los trabajadores. Esto, con solo mencionar estos casos, queremos relevar las condiciones restrictivas crecientes de violación de derechos que enfrentan activistas sociales, sindicalistas y defensores para desarrollar su trabajo en Venezuela. Buenos días, Beatriz Borges de CEPAS. Un tema fundamental en el ámbito de los derechos políticos es el que tiene que ver con la pluralidad política en Venezuela. El proceso de reanudación de partidos políticos en Venezuela desde 2016 evidencia la intención deliberada de restringir la participación y atenta directamente con el derecho a la asociación establecida en la Constitución. A través de acciones sistemáticas en Venezuela ha existido un proceso continuado de evitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición. El sistema político ha perdido casi el 90% de sus partidos en los últimos ocho años, entre el año 2010 y 2018. Al final de 2010 existían un total de 325 partidos políticos, entre nacionales y regionales. Para las elecciones parlamentarias del 2015 esa cifra se redujo a 96 organizaciones habilitadas para participar. Para los comicios de gobernadores en el 2017 la cifra siguió disminuyendo con 76 organizaciones habilitadas, hasta llegar hasta la fecha a solo 37 partidos validados que actualmente participarán en los comicios o eventos electorales a celebrarse en diciembre. Esto es solo un factor de las múltiples irregularidades documentadas y denunciadas por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos políticos en el contexto de procesos electorales en Venezuela. Y estos patrones lamentablemente de violaciones a los derechos políticos siguen vigentes. Prácticas de ventajismo electoral, acortamiento de plazos, incumplimiento de requisitos de ley, los cuales generan en la población una escasa confianza en la autoridad electoral y en el voto, como una herramienta poderosa de transformación de la sociedad y de las realidades políticas. Como fue dicho por esta comisión, el Consejo Nacional Electoral no es un órgano independiente e imparcial, capaz de garantizar la aplicación igualitaria de la ley y los derechos políticos los venezolanos. Igualmente también, como fue dicho por esta comisión, el evento electoral del 20 de mayo, tanto como por su origen, como por convocatoria, como por las múltiples irregularidades documentadas, no contó con las condiciones mínimas para ser considerada una elección libre, justa, confiable, mediante un sistema electoral independiente y con garantías de los principios de la universalidad y la pluralidad electoral. Por lo cual, la pretensión del actual presidente Nicolás Maduro de seguir gobernando el país luego del 10 de enero de 2019, carece de total legitimidad y los tiempos futuros de Venezuela estarán marcados por esto. Finalmente, en Venezuela, el régimen de represión y persecución política en ascendencia se ha acelerado y se ha agravado. La persecución es una política de Estado en el contexto de, como venimos a hablar en esta audiencia, las detenciones arbitrarias, bien acompañado con otras múltiples situaciones agraves a los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las muertes en custodia, así como reiteradas violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, al acceso a la justicia. Como hoy, también trabajaremos en esta audiencia con un caso emblemático y doloroso para todos los venezolanos, como es el caso del concejal Fernando Albán. Buenos días. Transparencia Venezuela presenta la arbitraria detención y grave violación de los derechos del diputado Juan Requesens, así como los sistemáticos y permanentes ataques contra el Parlamento venezolano y sus diputados por parte del resto de los poderes públicos que han anulado de facto la capacidad y atribuciones y competencias constitucionales del órgano del Estado venezolano. Juan Requesen detenido por el SEBIN en agosto del 2018 sin orden judicial y de forma violenta, minutos antes de que en televisión el presidente Maduro lo acusara de autor del supuesto atentado en su contra. La mañana siguiente, dos poderes públicos y la constituyente aprobaron el inicio de un proceso sin levantar la inmunidad parlamentaria, violando el debido proceso por intento de magnicidio, financiamiento al terrorismo y traición a la patria. En paralelo se difundieron videos que muestran al diputado afectado y sometido a actos degradantes. El tribunal y la fiscalía no se pronuncian. 44 días después sus familiares pidieron verlo y solo 111 días después de la defensa tuvo acceso el abogado a los documentos del expediente. Las pruebas que sustentan la acusación son ocho delitos con testimonios y sus redes sociales. El tribunal ha estado cerrado por más de 100 días y la audiencia preliminar fue fijada para el 18 de diciembre, fecha de vacaciones de los tribunales. El diputado no tiene atención médica especializada que necesita según su cuadro médico. No existe institución en Venezuela ante quien podamos denunciar estas irregularidades. En resumen, desde el 2015 hemos registrado ataques sistemáticos contra el parlamento y violaciones de derechos de los diputados. Ocho diputados han denunciado persecución y están fuera del país. Entre ellos, José Manuel Olivares, denunciante de la crisis de salud, y Julio Borges, líder del partido Primero Justicia. Cuatro diputados estuvieron presos y denunciaron torturas y violación de derechos humanos. Tres diputados han sido suspendidos de sus cargos. Seis denunciaron anulación arbitraria de su pasaporte. Tres han sido inhabilitados por la Contraloría General. Transparencia de Venezuela ha registrado 200 agresiones físicas y amenazas contra diputados y contra el parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido 75 sentencias que violan derechos de los diputados y anulan las competencias del parlamento. La constitución, perdón, la constituyente desde el 23 de octubre del 2018, perdón, hasta esa fecha, emitió 34 actos que anulan o pretenden anular las competencias del parlamento. Desde el 2016, el Ejecutivo ha dictado seis estados de sección, lo que suprime competencias de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, desde agosto del 2016, no recibe su presupuesto y los diputados no cobran sus sueldos ni reciben sus viáticos. Venezuela requiere un urgente respeto al Parlamento venezolano. Luis Armando Betancur, Foro Penal. Desde enero del año 2014 hasta hoy, 5 de diciembre del año 2018, han habido casi 13.000 detenciones arbitrarias y al día de hoy 288 presos políticos en todo el país. De estas 13.000 personas, se ha evidenciado que no hay garantías de libertad para nacionales ni para extranjeros. Destaca el caso de 59 ciudadanos de nacionalidad colombiana que desde septiembre del año 2016 fueron privados de libertad luego que el presidente Nicolás Maduro lo señalara públicamente como supuestos paramilitares, violando el principio de persuasión de inocencia. Sin embargo, en fecha 21 de noviembre del año 2017 se les acordó la libertad, pero esta no fue materializada por parte de un tribunal de la República, por parte de la policía que está encargada de dar la libertad, no fue ejecutada esta orden del tribunal. Estos ciudadanos se encuentran en unas condiciones totalmente deplorables, en condiciones de insalubridad, sin atención médica y sin acceso a sus abogados. El Estado al saber que lo narrado anteriormente sería denunciado este 22 de noviembre del 2018, es decir, un caso un año después, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió en menos de 24 horas una solicitud por parte de la Fiscalía mediante la cual requerían que estos ciudadanos se mantuvieran privados de libertad. Es decir, la Sala Constitucional suspendió los efectos de una sentencia que jamás había sido cumplida por la Fuerza de Seguridad del Estado. Sorpresivamente, el pasado 30 de noviembre a estos ciudadanos se les realizó una audiencia en el comando de la Policía Judicial donde les atribuyeron otros nuevos delitos sin permitir el acceso a sus abogados de confianza, que estos son los del foro penal. Finalmente observamos que el gobierno venezolano, a través del uso del sistema de justicia, viola los derechos humanos, mantiene a personas privadas de libertad arbitrariamente, viola el derecho a la salud, vulnera la integridad física y psicológica y no cumple con el debido proceso y derecho a la defensa. Génesis Dávila defiende Venezuela. Las más de 6.000 manifestaciones que se llevaron a cabo entre abril y julio de 2017 sirvieron para develar la existencia de un patrón de privaciones arbitrarias de libertad que sirvieron de base para la ejecución de nuevas violaciones en contra de los detenidos. Este patrón comprendía las siguientes fases. Primero, al llegar al lugar del desarrollo de la manifestación, los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente el SEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana, procedían a reprimir a los protestantes de forma violenta, haciendo uso de bombas lacrimógenas, perdigones, rolos, cascos de reglamento, ballenas, tanquetas y en algunos casos, armas de fuego. Tras lograr dispersar la protesta, los agentes estatales detenían de forma arbitraria a la mayor cantidad de manifestantes posibles, en su mayoría personas entre 18 y 32 años. Posteriormente, efectuada la detención, los funcionarios procedían a golpearlos, bajo su custodia e insultarlos y amenazarlos. Finalmente, estos vejámenes se incrementaban, una vez estaban ya en los centros de reclusión. Esto abría un abanico de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Posteriormente, algunos de los que habían sido torturados eran aislados, mientras las marcas de los actos de las torturas desaparecían. En algunos casos, ni siquiera se aislaban, simplemente eran presentados ante autoridades judiciales incompetentes para que se les imputara por delitos de naturaleza militar. Mientras tanto, las víctimas que fueron entrevistadas, todas alegaron que no han denunciado estos hechos por temor a represalias superiores. Y hasta ahora, el Estado ni siquiera reconoce la naturaleza de los mismos. Rodrigo de Amante, Un Mundo Sin Mordaza. Les ataron las manos a la espalda con sus propios cordones y les restregaron en la cara polvo pica pica y agua. Los obligaban a decir consignas, patria, socialismo o muerte. Uno de los jóvenes se negó en repetidas ocasiones y los guardias lo golpearon y patearon bruscamente por ello. Ellos me gritaban que si no les decía dónde estaba a mi padre, me iban a matar. Me obligaron a arrodillarme y me empezaron a golpear. Me pegaron con la pistola, me rociaron con gasolina y con un yesquero cerca de mi cuerpo simulaban que me encenderían. Me pegaban, me ponían electricidad en piernas y costillas y me decían que me iban a tirar al guaire y que le iban a hacer daño a toda mi familia. El joven Rojas narra que los funcionarios solían escoger algunos manifestantes al azar y los ubicaban en las perreras donde estaban los presos comunes para obligarlos a que los golpearan. Recuerda que una noche el capitán de la Guardia Nacional del Estado Táchera de La Rosa dijo, hoy es noche de guarimberos. Nos quedamos un rato en silencio preocupados y nos dispusimos a comer. Al abrir los envases nos ardían los ojos y cuando algunos mordisquearon su cena nos comenzó a picar la boca. Los esbirros habían introducido polvo pica pica en nuestra comida. Al escuchar nuestras quejas, lanzaron bombas lacrimógenas y en simultáneo comenzaron a lanzar nuestro propio excremento y orina a la perrera. Estos son tan solo algunos de los relatos del informe que hemos presentado el día de hoy ante esta comisión. Buenos días, mi nombre es Meudio Sido. Acudo ante esta comisión como viuda de Fernando Albán y en representación de nuestros hijos y familiares. Agradezco a la sociedad civil por cederme este espacio. Estoy ante ustedes para pedir justicia. Nuestra familia está viviendo momentos muy dolorosos por la muerte de mi esposo en la forma tan inesperada y cruel como ocurrió. Mis hijos y yo hemos perdido no solo a un padre o a un esposo. Hemos perdido nuestra guía, nuestro apoyo familiar y eso es muy difícil superarlo. Más aún fuera de nuestro país y con planes a futuro para nuestros hijos. Somos una familia católica practicante de la fe, la humildad y la caridad. Y así lo demostró Fernando públicamente como concejal y dirigente político acercándose a los más necesitados. La detención arbitraria de Fernando al llegar a Caracas fue resultado de represalias de su participación en reuniones que se dieron en la ciudad de Nueva York y en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Su desaparición forzada, su tortura y su posterior muerte en custodia dentro de las instalaciones del SEBIN, Policía Política del Estado del Gobierno de Venezuela, están inmersas en una cantidad de irregularidades. A casi dos meses de su muerte no hay una respuesta formal y creíble de lo que sucedió por parte de las autoridades. Por estas razones solicito que esta honorable comisión inste al Estado para que trasladen el cuerpo de mi esposo a darle cristiana sepultura aquí en Estados Unidos, donde está su familia. Y así mismo le solicito se constituya una comisión independiente y autónoma para que investigue las violaciones de derechos humanos en la que fue víctima mi esposo Fernando Albán, ya que como familia tenemos derecho a saber la verdad y solicitamos justicia. Gracias. Gracias a ustedes por los 15 minutos que le trasladamos ahora al ilustre Estado de Venezuela y sus representantes. Muchas gracias comisionado, igual comisionado, relator, un gusto siempre saludarlos acá. Lástima que no esté con nosotros hoy nuestro relator país, espero que todo esté bien con él. Y vuelvo a saludar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan nuevamente en estas sesiones. Un poco para seguir debatiendo sobre este tema, que es un tema sobre el cual estuvimos ya debatiéndose algunos meses en Boulder, pero que nosotros seguimos dispuestos a prestar toda la información que la comisión requiera en torno a cada uno de estos temas. Cuando hablamos de derechos políticos en Venezuela, nosotros tenemos que partir siempre recordando que la constitución de nuestro país está basada en un modelo de democracia, llamemos así, inédito en nuestra región. Venezuela fue uno de los primeros países que reconoció de manera expresa el modelo de la democracia participativa y protagónica, que va mucho más allá, un desarrollo más allá del modelo de democracia representativa que está recogido en la mayoría de las constituciones del continente, incluso en la Carta Democrática Interamericana. Así nuestra constitución de manera expresa reconoce ese derecho de los ciudadanos de participar activamente en todos los asuntos, bien sea directamente o a través de sus representantes. Tenemos una presentación por allí que nos puede ayudar. A partir de allí se han venido generando todas las condiciones en el Estado a los fines de favorecer la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones en los asuntos concretos. Adelante. Así, por ejemplo, hasta la fecha en nuestro país existen en este momento más de 47.741 consejos comunales. ¿Qué es un consejo comunal? Son instancias de agrupación de hasta 400 familias, ¿no? Que están en el ámbito más pequeño de los territorios y que se organizan para la gestión directa de servicios públicos y para la Contraloría de la gestión del Estado en esas comunidades. Igual tenemos más de 3.029 comunas, ¿no? Que son espacios de agregación de varios consejos comunales de una misma zona geográfica, ¿no? Son espacios donde el pueblo venezolano, el pueblo llano, ejerce directamente gobierno cada día en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Igualmente lo que tiene que ver con el tema del derecho a la manifestación y reunión, Venezuela es un país donde se ejerce libremente el ejercicio de la manifestación y la reunión. Le trajimos solamente algunos datos que lo ejemplifican. Solo entre el 1 de enero al 18 de noviembre de 2018 se han realizado en Venezuela más de 6.802 manifestaciones. Es decir, los 322 días que comprende ese periodo se produjeron 6.802 manifestaciones. Eso es más de 21 manifestaciones diarias, ¿no? Muestra de la libertad con la cual el pueblo venezolano puede expresar sus reclamos legítimos en toda democracia, ¿no? De esas manifestaciones, perdón, con la anterior, el 79%, casi el 80% constituye el cierre de vías o lo que nuestros amigos en el sur llaman el corte de vías, ¿no? El cierre de las calles y un 12% de concentraciones, ¿no? Es importante allí siempre decir que aunque en el mundo se argumenta que el tema político es la principal preocupación de los venezolanos, el 54,35% de esas manifestaciones están relacionadas con problemas locales, muy concretos. Muchos de ellos relacionados con reclamos por falla en la prestación de servicios públicos. Esos son los principales motivos por los cuales el pueblo venezolano se moviliza diariamente y con libertad en nuestro país, ¿no? Sin embargo, como lo recordamos en Boulder, siempre es bueno recordarlo, la violencia ha sido una estrategia que permanentemente se ha utilizado para afectar la estabilidad democrática en Venezuela. Eso está suficientemente documentado. Recordemos como, por ejemplo, en el año 2002 se dio un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez con un saldo lamentable de personas fallecidas. En el año 2004 se le puso una bomba al fiscal del Ministerio Público que investigaba los hechos del 11 de abril. Por cierto, los responsables de ese asesinato están condenados y se incorporan dentro de la lista de presos políticos que se presentan en el mundo. Yo me pregunto, ¿quién le pone una bomba a un carro de un fiscal del Ministerio Público? Puede ser considerado dentro de esa categoría. Igualmente en el año 2013 tuvimos llamado al desconocimiento de los resultados electorales. Más de 11 personas fallecidas, la mayoría estaban en la calle celebrando el triunfo del presidente Nicolás Maduro y fueron asesinados por solamente su posición política. Varios de los privados de libertad por esas muertes están también considerados en esas listas como presupuestos presos políticos. En el año 2014 nuevamente la violencia fue el escenario, más de 43 personas fallecidas. Seguimos al año 2017, más de cuatro meses de acciones de violencia, donde incluso se llegaron a quemar personas vivas, cosa que nunca habíamos visto en el país. Lamentable que esos casos no también se traigan aquí a la Comisión Interamericana, como el caso por ejemplo de Orlando Figuera, que en una de esas manifestaciones pacíficas que se cuentan aquí en la Comisión, fue incendiado vivo solo por el hecho de su color de piel o porque sospechaban que era simpatizante de la Revolución Bolivariana. Fue quemado vivo y apuñaleado por un grupo de personas que estaba pacíficamente manifestando en el este de nuestra ciudad. En el año 2000, nuestra ciudad capital. En el año 2018 se produjo el intento de magnicidio frustrado del presidente de la República, de altas autoridades del Estado. Siempre hay que insistir que en ese evento, que era el aniversario de la Guardia Nacional, se explotaron dos drones cargados de carga explosivos, valga la redundancia, en un acto donde también estaba participando el cuerpo diplomático acreditado en el país. Era una verdadera tragedia lo que se pretendió generar el 4 de agosto del 2018. Igual, durante todos estos años, Venezuela ha enfrentado diversos intentos de golpe de Estado, de acciones armadas y durante los años 2017 y 2018 hemos tenido un nuevo ingrediente, que es el permanente llamado desde el extranjero, pero también dentro del propio territorio nacional, a la intervención militar extranjera, a la cual incluso se ha sumado de manera muy lamentable el secretario general de esta organización. Pero si bien entendemos que la comisión ha rechazado y se ha, digamos así, desmarcado de esa posición del secretario general. Ahora, en esos hechos de violencia política, perdón, adelante, ha habido participación de funcionarios electos por voluntad popular, que no los exonera de su responsabilidad por la comisión de delitos. Tal es el caso del diputado Juan Requesén, que fue detenido en flagrancia por su presunta participación al magnicidio frustrado del 4 de agosto del 2018, y del señor Julio Borges, que se encuentra requerido por el sistema de justicia por su presunta participación en el magnicidio frustrado. Ha sido solicitada su extradición al gobierno de Colombia para que responda ante el sistema de justicia venezolano, dado que hay varios elementos de investigación, varios de los partícepes que han sido detenidos, que lo señalan de ser uno de los responsables en la preparación y ejecución de ese magnicidio, ¿no? Todas estas personas, las que se encuentran privadas de libertad, como lo hemos siempre mostrado acá, hoy le traemos nuevas evidencias, cuentan con la garantía al respeto de sus derechos humanos. No es cierto, siempre lo decimos, no es cierto los planteamientos que se realizan acá en torno a supuesta tortura de personas privadas de libertad adelante. Ahí ustedes pueden ver nuevamente nuevas imágenes del señor Juan Requesén, compartiendo con sus familiares, adelante, vamos a ver la otra, sigue compartiendo con sus familiares en la sede del SEBIN, adelante, sigue realizando actividades físicas, adelante, recibe atención médica, adelante, ahí están los informes, ahí hay más fotos de la revisión médica, adelante, se dice aquí, de manera expresa, se dijo que no ha recibido atención médica especializada, ahí están por lo menos tres de las más recientes evaluaciones médicas que le han sido realizadas a ese privado de libertad, están a disposición de la comisión al terminar esta audiencia. Adicionalmente, se han tomado medidas para beneficiar a personas que se encontraban detenidas por los hechos de diferentes episodios de violencia que han ocurrido en nuestro país. Entre 2017 y 2018 ya son 193 personas que han recibido medidas cautelares sustitutivas por recomendación de la comisión de la verdad. Más recientemente, en octubre del año 2018, una persona, adelante, recibió medidas de esta naturaleza, incluyendo a funcionarios de elección popular, como es el caso de Gilbert Caro, Renzo Prieto, José Vicente García y más recientemente el señor Lorenz Salé. Es importante destacar que estas medidas han permitido que Venezuela haya podido implementar plenamente más de 10 medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana. Yo me pregunto cuál país de esta región tiene un nivel de implementación en sólo un año de mayor cantidad de medidas cautelares. Puede que me equivoque, pero Venezuela puede estar, sin duda alguna, entre los que más cumplimiento puede reportar de medidas cautelares en menor cantidad de tiempo durante este año 2018. Ahí pueden ver el momento en que el señor Lorenz Salé fue puesto en libertad. Ahora, siempre que estamos en estas audiencias, el comisionado Guiguren nos dice que es difícil para él comprender las dos versiones, a veces tan diferentes, que se presentan de la realidad venezolana. Por eso, nosotros, para concluir, quisimos traer un video donde uno de los privados de libertad se puede evidenciar su situación directamente. Creo que ese video por sí mismo explica y demuestra lo que hemos planteado en esta audiencia. Adelante. Mi nombre es Juan Requesen. Hoy es 29 de noviembre. Le da usted video para informar que he sido atendido médicamente. He recibido la atención médica. Tengo visitas de mis familiares de 11 a 3 de la tarde. Tengo salidas al sol todas las mañanas a la tarde. 6 y media de la mañana. Tengo, me fue también posibilitado el ejercicio físico en el área del gimnasio. Se está remodelando el gimnasio y también ya tengo más interacción con algunos de los demás detenidos. Tengo una habitación privada. El trato ha sido humano. Tengo también acceso a los libros y hemos tenido condiciones mucho más humanas para todos los detenidos, para mí y para todos los detenidos. Tengo, me están mostrando las comidas que me traen mis familiares, así como también me permiten hacer llamadas en la noche por el teléfono CanTV que hay para los detenidos. A mis familiares y a mis personas más cercanas. Nadie me ha golpeado, ni me han atentado contra mi integridad física, ni han sido irrespetuosos conmigo. Yo tengo visita de los abogados los lunes. Ya me han venido a visitar en tres oportunidades, todos los lunes. Fui trasladado para la atención médica respectiva a la sede de Plaza Venezuela en la sede del Señor. El santo evangelio según San Luis, gloria a ti, Señor Jesús. El trato ha sido mucho más humanitario, con todos los presos, mejores condiciones, la remodelación del gimnasio, las pintadas, las instalaciones, más beneficios para los que estamos aquí en la sede de la licuación del Señor. Bueno, comisionados, ahí está de propias palabras. Si no nos quieren creer a nosotros, ahí está la verdad ante sus ojos. Quedan algunos otros temas, pero entiendo que se nos ha acabado el tiempo y nos referiremos a ello en atención a su pregunta. Gracias. Muchas gracias a usted por el manejo del tiempo de los 15 minutos. Ahora tenemos 15 minutos para reflexiones de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inicialmente yo le preguntaría al representante del Estado de Venezuela, planteando que yo voy a trasladar, o vamos a trasladar de todas maneras lo que hemos visto dentro de la audiencia del comisionado de Guiguren, cuya ausencia nosotros también tenemos que lamentar, pero se ha presentado una situación bastante complicada para él y tuvo que viajar. Él regresa de nuevo esta tarde aquí a Washington, pero por supuesto que va a ser enterado de lo que ha ocurrido dentro de la audiencia. También tengo la misma inquietud que él plantea, la posición y la información tan disímil que hay entre sociedad civil e información del Estado. Pero simplemente preguntaría, con toda esa cantidad de manifestaciones que se hacen en Venezuela y la cantidad de personas que están migrando, que están emigrando de Venezuela, cuál sería la razón por la cual se está formando casi un éxodo de venezolanos hacia otros países latinoamericanos. Es la inquietud que yo formularía y procedo a darle el uso de la palabra a los comisionados inicialmente, inicialmente también al comisionado Joel Hernández, que es el encargado de manejar el tema de personas privadas de libertad en las Américas. Muchas gracias, presidente. Empiezo por dar mi agradecimiento a los peticionarios por su confianza en la Comisión Interamericana, por venir recurrentemente en búsqueda de apoyo de parte de la Comisión a sus peticiones. Y también tengo que hacer un reconocimiento a la representación del Estado, que también, de manera permanente, atiende estas convocatorias que hace la Comisión. Nos parece muy importante, es la mejor manera de poder establecer un diálogo alrededor de estos temas. Empiezo por hacer mía la petición que ha hecho la viuda de Fernando Albán. Tiene ella y su familia un derecho a conocer la verdad, conocer cómo fueron las circunstancias en las cuales perdió la vida. Y también tiene un derecho humano a contar con los restos de su esposo. Hacemos desde ya, trasladamos al Estado esta petición para que sea atendida por razones estrictamente humanitarias. Segundo, me gustaría muchísimo conocer cuáles son los mecanismos con los que se cuenta en el Estado para recibir y procesar las quejas que se reciban por tortura o tratos humanos crueles y degradantes que puedan estar ocurriendo en los centros de privación de libertad. Hemos escuchado aquí la posición del Estado, firme, donde se niegan que hay casos de tortura, pero nos gustaría muchísimo saber cuáles son los mecanismos con los que se cuenta para recibir las quejas que presentan los privados de libertad y de sus familias. Termino por hacer una petición que hemos hecho ya en el pasado, y es que se le permita a la comisión una visita al país. Particularmente, quiero hacer una petición para que pueda acudir a Venezuela en mi carácter de relator de personas privadas de la libertad y poder constatar in situ esta situación que es materia de nuestra audiencia. Poder saber cuáles son las acciones que está haciendo el Estado, precisamente para evitar la comisión de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en sus centros de detención. Conocer cómo funciona el SEBIN, ver cuáles son los mecanismos de denuncia y de resolución a las quejas que se presenten. Nos llena de esperanza saber que está en proceso una visita de la alta comisionada de Naciones Unidas a los derechos humanos. Y ojalá en esa visita este tema de personas privadas de la libertad sea abordado. Pero eso no impide, como una obligación inherente de nuestra comisión, trasladar una vez más esta petición de poder estar en Venezuela. Termino con una reflexión general. Si no existen garantías judiciales a las personas que se encuentran privadas de la libertad, como son el debido proceso, como son el derecho a la defensa, crean entonces presunciones de que estamos frente a detenciones con motivaciones políticas. Queremos tener claridad de cuáles son las circunstancias en las cuales estas personas han sido detenidas y sobre todo sus condiciones de internamiento. Gracias, presidente. Sí, la solicitud también la ha hecho el comisionado Francisco de Guigurán, como ustedes saben, como relator de país, igual a la que acaba de manifestar el profesor Joel Hernández. Gracias, doctora Flavia Pio de San, a cargo de la comunidad LBTI y de personas terceras. Muchas gracias, señor presidente. También peço por saludar la importante participación de la sociedad civil, tan bien articulada, con dramáticas denuncias. También saludar al Estado, su siempre participación, el compromiso con el sistema interamericano, el indicador de la implementación de las diez medidas cautelares y la presencia del Estado. Hay que ser reconocida, valorada. Yo hoy tengo dos peditorios, enfatizando los de mi colega comisionado Joel, y dos puntos para aclaración. El caso gravísimo de Fernando Alba, aquí hago el mismo peditorio del derecho al luto, el derecho sagrado al lucho, el derecho a la verdad, que también demanda del Estado el deber de investigar, procesar, punir y reparar esta grave violación. O sea, cuáles son las medidas que el Estado de Venezuela adotó en el sentido de priorizar e impulsar la investigación, como destacaba el comisionado Joel, para aclarar las circunstancias, cómo, cuándo, dónde. Entonces, un apelo de la comisión, aquí por mí enfatizado, para garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación, el derecho al luto. También sería indicativo del compromiso del Estado de Venezuela y de su transparencia autorizar la visita en loco de la comisión en la línea con la invitación, la buena invitación, ¿no?, de la presencia de la alta comisaria de la ONU para derechos humanos. Estamos en el aguardo de esta permisión también, que yo pienso que será muy relevante. Los dos puntos de aclaración, el primer tiene que ver con el pluralismo político, o sea, cómo comprender la reducción de la extinción de 90% de los partidos políticos, que empezamos con 326 y ahora con 37. O sea, hay ahí un movimiento de mitigación del pluralismo político, del desvaziamiento, cómo comprender, cómo justificar esta queda de 90%. Y también el tema del ataque, ¿no?, el otro punto aquí, otro punto destacado, el ataque al Parlamento y las sentencias, las 74 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia a las que se alega que se han violado los derechos humanos de los parlamentarios, anulando las competencias del Parlamento. Y también el tema de los recursos necesarios, esta denuncia de que hasta 2 de agosto de 2018 hubo los 25 actos en que hay, ¿no?, la violación a las competencias de la Asamblea Nacional, y además el hecho de que desde que empezó el año 2018 no hay la transferencia de recursos necesarios para el pago de los créditos, los salarios, o sea, de la sustentabilidad del Parlamento y la garantía de su institucionalidad. Dos preguntas y dos apelos. Muchas gracias. El relator especial para la libertad de información, Edison Lanza, tiene la palabra. Gracias, comisionado. Buenos días a la delegación de la sociedad civil, también a la delegación del Estado de Venezuela. También quería comenzar por manifestar mi solidaridad con la ayuda del señor Fernando Albán y también solicitar, bueno, el cumplimiento de las obligaciones de manada de la constitución de los tratados internacionales, de investigar y de facilitar el acceso a la verdad completa a lo sucedido. Del mismo modo, quiero recordar, acá se han mencionado por parte del Estado solo una parte de quienes han sido, lamentablemente, han fallecido en el marco de manifestaciones y de la violencia política que vive el país, pero que en las manifestaciones del año 2017 tenemos entre 124 a 136 personas que perdieron la vida en el marco de esas protestas. Entonces, creo que, digamos, vinculado con el caso que se presenta aquí, esto también tiene que ver con el tema de la impunidad y la no repetición de estos hechos y si Venezuela quiere o no, en definitiva, superar esta situación que se arrastra durante muchos años. Sería muy bueno saber estos casos, cuáles son vinculados a la violencia de donde venga, cuáles son vinculados al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, cómo se dispuso esas órdenes y quién dispuso disparar, por ejemplo, al cuerpo de manifestantes, armas como letales y menos letales. Y no tenemos la verdad información sobre esto, lo cual es realmente muy grave y inédito también en la región. Y lamentablemente, luego, bueno, estos modelos pueden ser imitados, lamentablemente, en otros lugares. En segundo lugar, creo que lo decía muy bien la comisionada Pio Besán, hay un asunto preocupante referido a la no discriminación y al Estado de Derecho. Es decir, un Estado puede adoptar el modelo de participación política que obviamente disponga su constitución y soberanamente, más descentralización, más consejos, menos consejos, democracia directa, indirecta, etcétera, pero siempre en el marco del respeto al Estado de Derecho, a la división de poderes y a la no discriminación por razones políticas. Y tenemos, no lo digo yo, tenemos fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rocío San Miguel, donde se reafirma que hay discriminación por razones políticas en Venezuela. Y esta audiencia creo que lo deja evidente. Es decir, lo que el gobierno percibe como contrario a sus fines es reprimido a través del derecho penal, a través de la detención, a través de la falta de la garantía, a través de la eliminación de las competencias de la Asamblea. Por lo tanto, me parece que ahí hay un factor que hasta que no se den pasos para justamente desarmar esta estructura que se ha concebido para la discriminación por razones políticas, va a ser bien difícil, muy difícil de que estas audiencias cambien para lo positivo que todos queremos en ese sentido. Y finalmente quiero manifestar que hay hechos objetivos que han manifestado aquí respecto a la libertad de expresión, la sociedad civil. dos bomberos que por hacer un video puede gustarnos o no gustarnos, ser de buen gusto o mal gusto, pero dos videos de sátira, un video de sátira, están con un proceso por 20 años de prisión, realmente no tiene parangón. Tuiteros que están detenidos por tuitear algo que al gobierno no le pareció, periodistas de Armando Info que justamente investigan corrupción y presentan hechos de corrupción en el manejo de los alimentos en Venezuela por parte del propio Estado y que son procesados y obligados a salir del país. Los periodistas de tal cual que también han sido detenidos. Y quiero hacer un pequeño homenaje a Teorado Pekov, que es justamente un gran periodista latinoamericano que ha fallecido en estos días y que también tenía él una prohibición de salir del país y un proceso penal abierto desde hace muchos años. Entonces, estas cuestiones creo que se arrastran y que serían muy importantes a través de reformas estructurales y de la investigación de lo que sucedió poder superar y también finalmente me uno con mucho ímpetu y con muchas ganas de poder hacer una visita en loco a Venezuela. Creo que la comisión ha demostrado absoluta neutralidad. Hemos estado en países recientemente Brasil, México, Ecuador, Honduras y creo que es un factor muy importante la visita de la comisión para superar esta situación. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado en lo posible de ser supremamente concretos porque nos interesa mucho más escucharlos. Seguir escuchando tanto a la sociedad civil, cuya presencia agradecemos aquí mucho, y al Estado de Venezuela a través de sus representantes. Ahora que vamos a tener siete minutos para cada una de las partes a efecto de tratar de encontrar respuestas a las inquietudes que han sido planteadas por mis compañeros. En nombre de la sociedad civil presente en esta audiencia, aprovechamos a este tiempo extra para hacer las peticiones a la comisión. Solicitamos la ineficacia e invalidez de la denuncia de la Carta Interamericana por parte del Estado venezolano y suscribimos las peticiones presentadas sobre ese tema en particular. Solicitamos la derogación de la ley contra el odio, el cese de la existencia y aplicación del R.A.A.S. y el mecanismo similares. Solicitamos la liberación de presos políticos y el cese de la aplicación de justicia militar a civiles. Incitamos al Estado a la celebración de elecciones en condiciones que permitan restablecer el orden constitucional. Solicitamos que el Estado se abstenga de llevar a cabo privaciones arbitrarias de libertad. Y solicitamos que investigue los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y que enjuice a sus responsables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Génesis Dávila defiende Venezuela. Respecto a la pregunta del comisionado y respecto a una intervención puntual del Estado, vamos a dar la siguiente respuesta. En primer lugar, se mencionó específicamente el caso de José Vicente García a quien se le otorgó una medida cautelar. Esta medida cautelar fue otorgada después de que José Vicente García y esa denuncia consta acá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo más de un año privado de libertad con una boleta de descarcelación a su favor y el SEBIN se negaba a ejecutar esa boleta de descarcelación. Entonces, en este caso, ¿qué validez tuviera esta medida cautelar? Cuando se dicta después de que esta persona estuvo un año privada de libertad con una orden judicial que declaraba que él tenía que estar en libertad. En segundo lugar, respecto al tema de la tortura. El Estado comienza simplemente negando la existencia de estos actos y estableciendo que la información brindada por las organizaciones de derechos humanos es falsa. ¿Acaso esto no es un reconocimiento de que el Estado ni siquiera tiene intención de investigar estos hechos? ¿No sería necesario primero que esto se investigara y después de una investigación parcial, transparente y justa se determinara entonces que esto es falso? ¿Cómo es que se dice primero que es falso sin existir antes una investigación? La información que nosotros hemos traído el día de hoy parte directamente del testimonio de las víctimas. ¿Acaso aquí se pudiera negar que, por ejemplo, el año pasado, en el marco de las protestas, se detuvieron a más de 20 jóvenes que estaban protestando y estos estuvieron encerrados en una perrera? Sí, en una perrera. Ni siquiera en un recinto penitenciario. Estos ni siquiera podían estar todos parados o sentados al mismo tiempo porque el espacio en la perrera no era suficiente. Y una vez al día, esta perrera estaba llena de bombas lacrimógenas. Y si esto fuese falso, entonces el Estado está obligado de oficio a hacer la investigación y un indicio es suficiente para ello. Entonces, el día de hoy, después de recibir esta información, lo mínimo que el Estado debería hacer es iniciar una investigación para determinar la naturaleza de estos hechos. El Estado ha demostrado su gran preocupación por las dos versiones que muchas veces la Comisión no entiende. Pero él no se da cuenta que ellos tienen en sus manos la solución permitiéndole a la Comisión la realización de la visita en loco. El Estado ha dicho en audiencias anteriores que eso no va a ser posible porque ya se ha plegado a la invitación que se ha hecho el Estado a Naciones Unidas. Sin embargo, el sistema interamericano para Venezuela es parte del patrimonio de nuestra democracia y de las Américas. Y para nosotros, como hemos dicho en esta audiencia, pero también como ha enviado sociedad civil información sustentada del sistema internacional, de protección internacional del derecho público y también del sistema interno nacional, esta denuncia de la carta es ineficaz y no tiene validez para el caso de Venezuela. Y es por eso que la posibilidad de que la Comisión conozca y despeje las dudas, no solamente por la labor sistemática que hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil para traer esta información, sino en presencia, con las víctimas, con acceso a no solamente los esfuerzos que se hicieron para tomar los videos de un persona, sino todos los detenidos que hoy sufren y están en riesgo su vida y su integridad personal en Venezuela. Esa sería la solución, una verdadera disponibilidad para conocer de la Comisión, de un sistema independiente de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y además el sistema interamericano ha demostrado su trabajo conjunto con Naciones Unidas. La respuesta internacional para Venezuela debe ser una visión comprensiva y colectiva, porque los venezolanos estamos perdiendo nuestra vida, estamos sufriendo y este es un momento histórico donde esperamos que la respuesta de la Comisión y de los sistemas internacionales sea también evaluada en la historia para los venezolanos. Desde que estuvimos en Boulder no han cesado las detenciones arbitrarias en el país. Al contrario, el foro penal ha denominado un efecto de puerta giratoria, quiere decir que unos entran y otros salen. El aumento de la cifra de los presos políticos sigue en ascenso y no se detiene. 50 personas alrededor mensualmente son detenidas arbitrariamente en Venezuela. Por eso es que la cifra siempre se mantiene en alto. En caso de los mecanismos que preguntaba el comisionado con relación a las denuncias de tortura, a pesar de que nosotros denunciamos constantemente ante el Ministerio Público y los tribunales todos los actos de tortura, hasta ahora no hay una sentencia condenatoria en contra de los autores materiales que hayan realizado estos mecanismos. Tenemos algunas sentencias, solamente contratos crueles, inhumanos y degradantes, el caso de Carabó en contra de los agresores de Geraldine Moreno, que esa sentencia es la única que puede hacer marcó un hito en caso de los agresores de la Guardia. Pero, y el foro penal de la cifra que registra como presos políticos, no tiene registrada a personas que realizan actos de violencia. Al contrario, nosotros analizamos el caso a los fines de que esta persona que representamos no hayan cometido hechos de violencia alguno. Me toca en este caso defender al diputado Juan Requesen, y me extraña que por qué no presentan el video que salió cuando fue su testimonio, apenas fue detenido, que tenía síntomas de tortura, mostraron sus interiores con heces, y lo hicieron público para humillarlo públicamente. Y en este caso este testimonio no tiene ningún tipo de validez. Un testimonio tendría validez si fuese tomado por la Comisión Interamericana, cuando permitan su entrada, y no un testimonio de una persona que está bajo su custodio, que sabe que otros venezolanos han sido asesinados en la sede del SEBIN, donde también él está, donde tenemos nosotros los testimonios de otros presos políticos que han amenazado a sus familiares, o se los han amenazado de que van a hacerle daño a sus familiares si no colaboran. Y ese tipo de amenazas sufren todos los presos políticos, incluso Juan Requesen. Por lo tanto, ese testimonio para nosotros no tiene ningún tipo de validez, y es nuestro deber defenderlo y dar a conocer que esto ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias por el manejo del tiempo. Y entonces le trasladamos la palabra a los representantes del Estado, hasta por siete minutos también. Gracias, comisionados, relatores, por sus preguntas, por sus comentarios, etc. Algunas reflexiones, ¿no? Más allá de las manipulaciones que se puedan hacer de nuestras palabras, hemos traído un hecho claro, ¿no? Aquí se ha dicho que el diputado Juan Requesen ha sido torturado y se le niega atención médica. La comisión escuchó al propio Juan Requesen diciendo allí, me han llevado al médico, me han tratado bien, nadie me ha golpeado, no tengo ninguna lesión. Eso es el planteamiento que nosotros hacemos. Anoche en una reunión de trabajo se decía, el señor fulano de tal que está detenido no tiene atención médica y se le niega atención médica. La comisión pudo ver un video de la misma persona contando cómo estaba siendo atendida por su médico de confianza. Su propio médico de cabecera contó las intervenciones que le estaban haciendo. Ese es el planteamiento que nosotros traemos a la comisión con pruebas concretas que sostienen nuestras afirmaciones. El comisionado Vargas nos preguntaba sobre los motivos del éxodo en Venezuela. Qué bueno que nos hace esa pregunta, porque nuestro país ha venido insistiendo durante todo este año, durante todos los periodos de sesiones, para que en la comisión se debata el impacto que tienen las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. La comisión ha negado las solicitudes de audiencia que ha presentado la República Bolivariana de Venezuela para que se debata aquí, durante una sesión, el impacto de la agresión que los Estados Unidos, un Estado sometido a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, está realizando sobre el pueblo venezolano. Hemos mostrado, lo mostramos en Boulder, evidencias concretas, pruebas de cómo el bloqueo económico y financiero, impuesto ilegalmente al margen del derecho internacional por los Estados Unidos, tiene impacto concreto en la situación de derechos humanos de nuestro país y genera incomodidades a nuestro pueblo, que no es la primera vez que ocurre en nuestro continente. Hay circunstancias que se generaron igual en otros países de nuestra región, como bien lo pudiera, por ejemplo, ser de testigo la comisionada Burrejola, de las consecuencias que tuvo en su país las medidas de presión económica impuestas por los Estados Unidos para rendir al presidente Allende. Sin duda que el pueblo venezolano enfrenta dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su vida cotidiana, pero que están directamente relacionadas con ese tema, que lamentablemente lo decimos con mucho pesar y con mucha franqueza. La Comisión Interamericana se ha negado a debatir acá. Nosotros informamos aquí que vamos nuevamente a solicitar para el próximo periodo de sesiones de la Comisión en el Estado Plurinacional de Bolivia, que se le otorga una audiencia para debatir a fondo este tema y podamos dejar de hablar de los efectos y podamos empezar a hablar de las causas de la situación de salida de algunos venezolanos en nuestro país. Yo quisiera que esa solicitud pueda debatirse, pueda considerarse, si efectivamente se quiere entrar al fondo de este importante tema. Quiero también sumarme, expresar las condolencias, mi solidaridad a la viuda del señor Fernando Albán, pero sí transmitir que ese caso inmediatamente ocurrió. Se activó el protocolo de investigación conforme a los estándares internacionales. La investigación fue desarrollada por fiscales especializados contra la vulneración de derechos humanos y fue las experticias realizadas por la unidad especializada contra la vulneración de derechos humanos, que depende del Ministerio Público. Es decir, la gran parte de la investigación o la investigación fue ejecutada por el Ministerio Público como órgano y ente especializado. Se realizaron un conjunto importante de diligencias de investigación que confirmaron la ocurrencia lamentable de un suicidio en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No obstante a eso, el Estado venezolano ha imputado a dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que se encuentran sometidos a un proceso penal por el incumplimiento de sus obligaciones de custodia. Pues el incumplimiento de esas obligaciones que ellos tenían como funcionarios facilitaron el hecho de que él pudiera precipitarse a través de una ventana del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se hizo una investigación. Hay algunos funcionarios que están siendo procesados por el incumplimiento de omisiones en sus obligaciones de custodia. Pero se ha confirmado a través de las experticias la ocurrencia de un suicidio lamentable en ese caso. Sin embargo, la petición que se nos ha hecho aquí concreta la vamos a transmitir a nuestras autoridades para que pueda ser canalizada. Como ustedes bien saben, el tema de la visita al país ya lo hemos debatido. Ustedes lo mencionaron, yo lo ratifico. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha invitado formalmente a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, para que visite la República Bolivariana de Venezuela lo más pronto posible. Estamos con las puertas abiertas para recibir a la señora alta comisionada. Como lo dijimos en Boulder, nuestro país ha privilegiado su relación, su trabajo en materia de derechos humanos con el sistema universal, lo cual es una decisión soberana de cualquier Estado de nuestra región. Quisiera referirme también al tema de los partidos políticos, que es un elemento bien interesante. No es que la administración haya prohibido o haya anulado un partido político, sino que se establecieron unos mecanismos previstos en la ley, a partir del cual un partido político que no participe en una elección debe luego certificar su existencia llevando las firmas de las personas que integran esa agrupación política. Lo que ha ocurrido, puedo ponerle tres casos. Un partido como Acción Democrática, que en su momento no asistió a unas elecciones, acudió al proceso de renovación y presentó las firmas para hacerlo. Otro partido, como es el caso de Primero Justicia, acudió a ese proceso de renovación y no pudo conseguir las 100.000 firmas que se le pedían en todo el país para constituirse como partido político. No es que el Estado lo haya prohibido o lo haya proscrito, es que no pudo reunir los militantes suficientes para poder ser considerado como un partido político nacional. Y hubo otros casos que se decretaron en rebeldía frente a la institucionalidad y decidieron no acudir a ese proceso de renovación de las nóminas, que no es un invento venezolano. Está previsto en todos nuestros ordenamientos electorales de la región. En Venezuela hay, por supuesto, amplitud para el pleno funcionamiento de los partidos políticos. Muchísimas gracias, pero terminaron los siete minutos. Solo un comentario en torno a la Asamblea Nacional. Ya lo hemos debatido suficientemente en estas audiencias, pero bueno, suministramos información por escrito de los temas que no pudimos... Le ruego el poder para que no vayan a pensar que estamos desequilibrando las oportunidades para las partes. De nuevo, les vamos a agradecer mucho la asistencia, tanto a la sociedad civil como al Estado, a estas audiencias. Creo que ustedes se han dado cuenta que hemos privilegiado el tema Venezuela. En estos últimos periodos siempre estamos trayendo a colación el tema, lo mantenemos constante, vigente. Hemos procurado que todos los temas sean abordados, lo que tiene que ver con Venezuela. Se ha hecho el informe correspondiente y solamente aclararía que en tema de medidas cautelares, las demoras que hayan ocurrido nada tienen que ver con la comisión. La comisión ha procurado, cada vez que se hace petición de medidas cautelares, de atenderlas con el máximo de celeridad, con el máximo de prontitud. De manera que eso, para que no quede como la idea de que ese año haya tenido nada que ver con la comisión. La comisión me parece que está resolviendo de manera muy inmediata las peticiones y en ese sentido el atraso procesal ha sido muy, muy, muy enfrentado de manera muy diáfana, de manera muy clara. Y así lo vamos a seguir haciendo. Es que quedó como la impresión de que el año tenía que ver con la decisión de la comisión o la comisión resolvió de manera muy inmediata. De manera que les agradecemos muchísimo y, bueno, esperemos a que de todas formas se resuelva esa petición que ha sido constante, unánime de la comisión, para que sea atendida a través de una visita por parte del gobierno de Venezuela. Muchísimas gracias y queda terminada la audiencia. Gracias.